Para mí es un honor haber trabajado tantos años en esta universidad. Hemos pasado cosas muy difíciles, pero muy lindas, que nos ayudaron, al menos a mí, crecer muchísimo. Amo la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Y en su caso cuántos años cumple aquí en la institución? En abril, 36. Unos cuantos. ¿Cuáles son algunos de los momentos más importantes que recuerda en su carrera, en su trayectoria aquí en la universidad? Bueno, desde que empecé, muchas vivencias, muchas, muchas. He tenido unos compañeros maravillosos que me han enseñado mucho. Momentos tristes que todos conocemos, que ya se acerca un nuevo aniversario de la planta piloto, pero la mayoría han sido cosas... Eso nos opacó mucho, pero han sido momentos muy lindos, muy lindos, de muchas vivencias, muchos aprendizajes. Y en la oportunidad de realizarse este reconocimiento, la posibilidad también de intercambiar con otros trabajadores que también hacen el mismo tiempo que están aquí. Sí, sí, también. Es lo que yo pido, que seamos todos un solo claustro, que no nos dividamos. Y bueno, y compartir con muchos docentes, que ya somos compañeros, acá no hay ni docente ni no docente. Somos todos compañeros.